Compadre Simón, ¿cómo estás recibiendo esta llegada a São Paulo? Sabemos que es una de las capitales más grandes de América Latina y del mundo y hoy día llega esta cosmovisión andina, cosmovisión boliviana aquí en la ciudad de São Paulo. Mira, ahora aquí hay que ver si es América Latina o es el aviayala, o sea, ahí hay siempre esta doble lectura, ¿no? Ahora, si es cosmovisión o es cosmoconvivencia, también es otra palabra que hay que ver. Y parece que los aviayaleños convivimos y los otros cosmoviven, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay eso, pero estoy realmente un poco admirado, digamos, de las cosas que hay al interior de São Paulo, ¿no? No en vano dicen que es capital de las culturas del mundo, ojalá eso no sea un error, pero, bueno, estamos aquí un poco compartiendo diversos espacios. Una de las cosas a la cual vine es a ver este encuentro de cosmologías, ¿no? Ahora, es cosmología, es cosmoconvivencia, eso es otro tema, pero en todo caso ahora estamos en otra parte, en el... Este es un espacio cultural, creo, y donde están las bibliotecas y todas las actividades culturales que se concentran en todos estos espacios. Entonces, estamos allá a ver para poder ver, a ver cómo están actuando ahí desde música autóctona hasta músicas de otro tipo también, ¿no? Entonces, yo creo que estamos observando eso y muy alegres, un poco parece que hay un reencuentro. Yo diría que la pacha nomás sabe qué hace y la pacha nos hace encontrar. Aquí estaba con uno de Cochabamba, de Punata creo, y él me estaba contando de Añahuasca y me estaba contando de otras cosas y el trabajo con los metales y cosas. Entonces, uno ve que hay otro despertar como una cuestión que viene de abajo y no es de arriba, ¿no? Y eso, si lo canalizamos bien, si lo encaminamos bien por el sendero de la vida, creo que promete mucho. Pero si eso lo metalizamos o un poco lo monetarizamos, parece que eso puede morir también al lado del sistema capitalista. Entonces, eso creo que es un aspecto muy importante y lo hable para realmente decir que eso es vida, ¿no? ¿Cómo ves, compadre, ese sentimiento, la espiritualidad del brasileño? Vemos que tiene una influencia negra muy profunda y amazónica también. ¿Te parece que esa cosmoconvivencia es mucho más natural entre los pueblos latinoamericanos y también africanos, ya que tenemos una influencia negra tan fuerte en esta región? Mira, cuando yo fui a Corea, en Corea me topé con esta cuestión de lo indígena, no indígena. Entonces, al otro lado del mundo parece que esto de lo indígena no va. Entonces, me lo han dicho los propios negros, me lo han dicho, oye, ¿qué estás hablando, Simón? Porque nosotros, los negros, somos la población mayoritaria del mundo, me han dicho. O sea, tú, tú, indio, cosas quedan por allá, pero a este lado no, me dicen. Eso, eso he visto hoy día, justamente ha habido una, creo que dice que era Sonia, candidata para ser vicepresidente, una que está trabajando con las mujeres. Ella habló fuertemente sobre esta cuestión del negro y alguien también como Daniel Lima, que hace cine, que hace, creo, este tipo de producciones, habló sobre la negritud. Y en ese sentido, creo que pensándolo bien, Brasil, Brasil está teñido, pues, de eso, ¿no? O sea, hay tantos. Pero aquí lo particular es que la negritud no es solo negro, sino al mismo, o afro, sino también están diciendo que son indígenas. O sea, es sinónimo negritud con lo indígena. Entonces, creo que eso es la diferencia del otro lado. Entonces, lo que yo digo, Brasil está teñido de eso, y Brasil, de una u otra manera, tiene que llegar. Pero también entramos en esta contradicción. Parece que los blancos, los blancos, la gente que es minoría, estos blancos son destructores, y la gente negra y la gente indígena son los constructores de la vida. Entonces, así nomás se define. O sea, mientras unos vamos construyendo, otros van destruyendo. Esta es la cosa. Entonces, en ese sentido, aquí, creo que en Sao Paulo está expresado eso. Por ejemplo, a ver, han tenido que talar árboles, bosques, para instalar la ciudad de Sao Paulo, y para plantar bosques de edificios, bosques de concreto, fierro y cosas, y tatuar, digamos, las calles, avenidas y las carreteras. Entonces, con eso hemos quitado la respiración, la vida de otros seres bióticos. Y esto es la cuestión. Y en ese sentido, es la cultura de la muerte, mientras el uno practica la cultura viva de la vida. Entonces, yo creo que somos de ese, de ese, gentes que venimos de la cultura de la vida, aparte de convivir con el pluriverso de mundos. Entonces, eso creo que es un aspecto loable, y en RTP, de una u otra manera, en Bolivia se habla de la cultura de la vida o de la comunidad de la vida. ¿Qué quiere decir comunidad de la vida? No está diciendo comunidad de cómo hacer plata, sino de la vida. Y entonces, muy poco se discute la vida y el paradigma de vida. Y en este sentido, el paradigma de vida es el suman cabaña. Y no es tanto el vivir bien o buen vivir, que está muy reductivamente y subordinado al sistema del capitalismo. Entonces, todas las cosas, yo creo que se debaten, y se abren posibilidades para un poco debatir también. Un poco la gente académica está predispuesto a un poco debatir, a entender también, y eso es la cosa, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa ruta y ojalá estas cosas podríamos, digamos, llevar por el sendero de la vida y un poco tejer como el textil andino, textil jalca o textil y ampara. Hay que tejer la vida, en la vida tenemos que aprender a tejer cognitivamente. El Brasil tiene mucho para aprender de Bolivia. ¿Y qué Bolivia tiene que aprender del Brasil? ¿Qué es lo que estás viendo que podemos llevar a nuestra tierra para poder armonizar nuestra cosmovisión? Brasil tiene esa sensibilidad de poder aprender, ¿no? Pero sin el poder de dominio. Y Bolivia tiene que aprender a abrirse, no cerrarnos. Tanto los aymaras, queyos o los bolivianos, muy cerrados en esa práctica. Por ejemplo, los mestizos criollos están cerrados en esa articulación del saber y poder colonial, que usufructúan a través del Estado y las políticas estatales. En cambio, yo creo que los pueblos aymara, queyos, estamos, algunos imitando eso, ¿no? Con orgullo, pero otros estamos abriéndonos ya hacia esta convivencia, hacia la cosmoconvivencia de la vida. Entonces, yo creo que eso está en debate en el mundo, más que ese vivir bien y el sistema capitalista. Estas cosas están en el debate, porque lo cultural no queda en lo humano, simplemente lo cultural es esa convivencia con ese pluriverso de mundos. Y eso es el capital, o sea, ¿vamos a preocuparnos por la vida y sistemas de vida o vamos a seguir preocupados por amasar dinero y billete? Esta es la cosa. Entonces, ese desafío creo que está para ambos países, para Brasil como para Bolivia. Pero, dependerá un poco por dónde orientamos cognitivamente la ruta del saber y la cultura de la vida. Entonces, eso creo que está en debate y para abrir abanicos un poco cognitivos y de la vida. El inmigrante boliviano llega al Brasil buscando una vida mejor para su familia y para él. Básicamente, lo que nos motiva es la prosperidad, la conquista de dinero, bienes materiales. ¿Cuál sería tu mensaje, compadre, para todos estos bolivianos que vivimos aquí en San Pablo y vivimos esta avalancha de trabajo, de horas exhaustivas, y sólo pensando en el dinero? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestros espíritus? Yo creo que esa es una pandemia y este es un problema pandémico. Estamos enfermos ahí, pero creo que no sólo vivimos eso. O sea, eso tenemos que entender. ¿Qué quiere decir nuestro paradigma? Nuestro paradigma de suman kamakamaña o ayin suma kaosai quiere decir que nos preocupamos de los factores de la vida, de las fibras de la vida y saber tejer la vida. Una de las fibras es el dinero, entonces no es con el dinero que vamos a ver. Hay un dicho común, antes había, autos van a ver como piedra, plata va a ver como papel, lo que no va a ver es alimentos. Y la verdad es eso, o sea, no vamos a tener... Si hay alimentos, es alimentos totalmente contaminados, entonces, y chatarras, ¿no? Por eso tenemos, sufrimos la desnutrición al revés. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar eso. No es la plata la solución, sino saber cultivar, saber tejer los valores de la vida. Y eso yo creo que tienen que decir a los residentes bolivianos, y por eso pienso también que aquí cultivan música, cultivan cosas, ¿no? No, eso es parte, ¿acaso solo es dinero? No, eso es vida. Entonces, ¿por qué no tenemos que abrirnos a esos horizontes? Y que creo que eso, por lo menos está. Y cómo podemos un poco redinamizar energías de la reciprocidad del AINI. Para nosotros, no, el motor de la sociedad no es la lucha de clases, el dinero, sino para nosotros es el AINI, la reciprocidad. Entonces, en este sentido, hay que pensar más en elementos de reciprocidad, ¿no? Así como en la paraja, por ejemplo, si practicamos, nos comunicamos bien, hasta el amor es placentero. Y de la misma manera en la vida tenemos que buscar ese tipo de placeres como se hace al hacer el acto sexual. La comadre Mónica, el compadre Pepe, la comadre Inés, todos están preocupados. ¿Cómo te está tratando el clima? ¿Cómo te está tratando la ciudad de San Pablo? ¿Cómo has visto esta ciudad? ¿Cómo has llegado? ¿Piensas volver nuevamente? Está bastante benigno. Yo pensé que encontrar más calor, pero creo que está no más benigno el clima y hay ambientes que están realmente esto. Claro que aquí ya no estás con los abrigos que acostumbras ir con ropa más abrigada, ¿no? Pero creo que efectivamente también eso, yo quiero saludarlos a ellos también, ¿no? Porque allá están, digamos, de otra manera abrigados, pero aquí estamos con otro tipo de energías también de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, aquí Don Juan, que siempre me ha acogido desde el primer momento y que creo que me está trayendo a una comunidad mucho más amplia que está gestándose aquí desde San Pablo. Entonces, creo que esas energías hay que alimentarlas. Qué lindo poder recibirlo a Juan, a nuestro Equeco, el Equeco oficial de los bolivianos aquí en San Pablo, con la coquita en la boca. Es así que somos los bolivianos. Sí, nos pichamos y gracias a él he encontrado el picho también de la hoja de coca. O sea, yo creo que algo dije en mi conferencia, ¿por qué la hoja de coca está prohibida en su circulación por las aduanas, por una serie de controles, cuando es de uso cultural y confundido con la cocaína? Y la Coca-Cola circula en el mundo y la hoja de coca no circula. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, padre? ¿La hoja es verde o blanca? Depende, digamos, cómo la usas. Es verde, desde luego. No está blanco, no está blanqueada. Lo blanqueado debería estar prohibido, pero el verde no. Entonces, en este sentido, yo creo que necesitamos un poco sacar la presión de la autorepresión cultural en la cual está la hoja de coca como su gente, que los pichadores. Entonces, yo creo que ahí necesitamos un poco sacar a luz esto y, bueno, hacer que circule, ¿no? Bueno, hay allá, entonces, hay allá, hay allá, compadres, comadres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!